Y ya estamos de regreso en Pink y que creen que tenemos a nuestra querida Yelitza quien se ha vuelto una consentida para todos nosotros obviamente y nos viene a platicar de un ritual para nuestros difuntos. Que se deben de hacer? Bueno chicas están fabulosos el día de hoy me encantan porque además se activan esa energía que es la que necesitamos en estos días de muertos. Tú también estás muy spooky hoy eh? De que ojo. 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 Mira yo quise traerles hoy un ritual bien importante porque hablamos de los muertos que hay que hacer pero que pasa con los que están vivos con lo que todavía no cerramos ese ciclo y nos sentimos todavía como que bastante mal es un ritual bien sencillo porque vamos a cerrar un ciclo yo quise hoy trabajar con los globos cada uno de ustedes tienen tres globos ok traje colores diferentes y cada uno agarró los colores que querían de hecho podían repetir. ¿Por qué? Porque los colores significan mucho cómo está su estado de ánimo el día de hoy porque es tres porque es padre hijo y espíritu santo por eso son tres rojo entonces yo quiero que ustedes en estos momentos que estamos celebrando pero vamos a cerrar ese ciclo no sé si alguno se les ha fallecido un familiar alguien muy importante pero si no pues traten de cerrar cualquier ciclo que ustedes necesiten en estos momentos en su vida. Así que para personas que se nos fueron pero también para ciclos en general pero pueden ser relaciones. Totalmente. ¿Cómo se cierra eso? Ok ahora es lo que vamos a hacer en estos momentos vamos a colocarnos un poquito porque el olor en cada terapia es importante vamos a un poquito por acá ustedes huelan y se puedan concentrar con su energía. Ok. 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 Ay traigo energía. Vamos a respirar profundo y ustedes van a colocar van a soplar en ese globo van a colocar todo lo que ustedes necesitan cerrar en este momento en su ciclo de vida amor salud pues cualquier situación en la parte si se fue un familiar y sienten que no pueden despejar pues ustedes visualícenlo. No es soplar por soplar tienen que visualizar pensar y darle una intención vamos a cerrar nuestros ojitos ustedes respiren profundo cierren sus ojitos y cuando ustedes deseen empiecen a soplar con el globo. ¿Por qué esta terapia? Porque cuando estamos soplando todo el aire va a salir desde nuestro ojito que es el chakra de los miedos va a pasar por el chakra del corazón que es el sentimiento y el chakra de la comunicación. Déjenlo ir no lo amarren porque si lo amarra no sale usted sueltenlo y que se vaya ¿ok? Ay sí sí. Y esto va a pasar. Es que la vida es un ciclo. Esto va a pasar y vuelven a soplar otra vez con el otro globo. Para que estén en todo su chakra. ¿Y pensamos en lo mismo? ¿Pensamos otra vez en el mismo ciclo que tenemos que cerrar? Si tienes lo mismo pues lo haces pero si hay mucho más pues cada cosa que usted tenga totalmente. Totalmente. Esto lo vemos como risa y a lo mejor nos veimos como suena pero es importante porque están activando su chakra. Oye Yelitza ¿y qué significa el color que escogimos? Por ejemplo en este caso tu color es verde. El color verde pues estás trabajando la salud, el color azul estás trabajando la protección, el color blanco la espiritualidad, el rosa el amor, las amistades. El rojo pues es la pasión y hay que trabajar un poco en la parte sexual. Yo el blanco pero el blanco yo creo que es de pura. Oye yelitza ¿y qué es de pura? ¿Dónde echas los blancos? Es buenísimo. Ajá. Es importante. Nunca por favor me hagan ni uno ni dos. Siempre en esta terapia tienen que ser números impares y por eso el número tres. Entonces recuérdense que es muy importante porque trabajamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por supuesto cuando lo hacemos en una terapia ya está la musiquita, imagínense en una camillita acostados. La gente hasta llora, empieza a sacar todo lo que tienen que sacar. Estos amores que no han terminado pues de sacar a lo mejor cualquier rabia que tenemos con papá, mamá, cualquier situación. ¿Ok? Aquí. Entonces yo les quise traer hoy un cristal a cada uno porque debemos trabajar con cristales. Con el que se identifiquen, cada uno agárrenlo y ese va a ser de ustedes. Ese va a ser el cristal por el cual van a trabajar y llévenlo como su amuleto. Ok. Esa piedrita que les tocó a cada uno fue el que los llamó, el que les indicó que era. Hay que limpiarla, ya es... Ya se limpié, ya están sobre sal marina, tuvieron sol, tuvieron luna y ahora cada uno si es importante que con sus manos coloquen y pongan su nombre, digan su nombre, su fecha de nacimiento. Esto lo pueden hacer mental y que sea para protección de cada uno de ustedes. Eso los va a ayudar contra la envidia, la mala energía por si se aparecen muertos como dicen por acá, las malas vibras. Oye, Yerita, yo tengo una duda. Es muy... A veces llegar a algún lugar y puedes oler a inciensos, prenden incienso. ¿Sí es cierto que purifican el ambiente, que ayudan a ciertas cosas? Total. De hecho, cuando queremos limpiar porque sentimos malas energías, siempre los inciensos tienen que ser fríos, como de San Miguel, que aquí tenemos a San Miguel presente, que con su espada corta y libera. Pero todo lo que tengan que ser olores fríos, nada dulce. Oye, ¿y es importante el horario en que prendemos los inciensos? ¿Hay gente que dice que de día, hay gente que de noche? No, lo pueden prender. Lo que sí es importante es que cuando tú prendes un incienso, le des vueltitas como hacia las agujas del reloj y que se apague solo, porque solemos prender el incienso y soplamos. No, es darle vuelta porque nos va a hacer como un hombro, totalmente, las velas. Y quise traerles, van a agarrar su bolsita porque ahí las van a guardar. No dejen que se las toque porque ese va a ser el amuleto para ustedes. Una bolsita. Su bolsita y van a colocar su piedra. Aquí guardamos nuestra piedra. No dejen que se las toquen solo si es consensuado. Y quise trabajar hoy, porque bueno, por este ser esta semana, con las cartas de los ángeles, ahí sí que cada quien con su mano derecha toma una carta y tenga el mensaje. ¿Y qué hacen? ¿Lo leen? ¿Lo leemos nosotros? Y nos permiten que cada uno lea su mensaje porque está muy lindo. Es un mensaje de los ángeles. Fíjate, tu afirmación está en blanco. Vuelteala para que vean. Está en blanco. ¿Qué quiere decir eso? No, quiere decir que todo está, solamente es cuestión de que tú te decidas hacerlo. ¿Ok? Todo está listo. Solamente creen más en ti para que las cosas se puedan dar. Alfonso está un poco triste. Quería que... Es que yo quería leer y me salió. Sabiduría. ¿Ok? ¿Cuál es tu afirmación? Solamente lee la afirmación de abajo. ¿Qué dice? Afirmación, yo escucho a mi sabiduría. Ok, escucha lo que tú quieres lograr de ti para que tú veas que eres capaz de hacer muchísimas cosas más. Ok, el mío es oportunidad, que está un poco... Está... Pues... Hay un poco mucho texto, pero... A todos se nos presentan oportunidades y se espera que fluyamos con las corrientes que vienen en nuestra dirección. Sacar esta carta angelical sugiere que hay algo que se ha vuelto disponible para ti y que de ti depende utilizarla para tu mayor provecho. Lo malo de abajo, Pablito. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, no puedo ser bonita e inteligente al mismo tiempo. Ay, pero y lo bueno con la rubia. Estoy listo para todas las oportunidades. Porque ahora es que te vienen oportunidades, pero a veces hay que saber decir no, porque no todo es bueno decir sí. Ok, eso apréndelo. Creatividad dice, afirmación, disfruto de mis poderes creativos y los utilizo por el bien superior. Ok, porque aparte de esto, a lo mejor tienes otra creatividad o cosas que hacías en el pasado y tienes que sacarle provecho a eso también. Ok, le vamos a sacarle provecho. A mí me salió reconocimiento y dice, reconozco quién soy verdaderamente. Es importante, si sabemos quién soy, qué soy capaz de hacer y todo lo que podemos lograr, pues nos comemos el mundo. Así que aprendamos a cerrar un ciclo que es importante cerrarlo y después comenzar todas las etapas de la vida. Y yo de blanco. Está perfecto. Más de que te hubiera salido oscuro. Ah, bueno. Ok, está de blanco, está muy bien. Blanco, oscureza. Entre todos estos hay una que está oscura. Hay una que está oscura. ¿Qué crees? Bueno, ahí hay como que una energía fuerte y ahí sí necesitas venir a esta wicana para que te limpie. Ah, bueno. Qué padre. Y ahorita que viene el Día de Muertos y todo, ¿este ritual cómo funciona? ¿Cómo se puede aplicar con el Día de Muertos? Porque se supone que si tienes que unirlo con tus fallecidos, tú vas a despedirlo. Gracias, tenías que visualizar, gracias por estar en mi vida, por lo que me diste. Te dejo abrir tus caminos, consigue tus pasos. Y cerramos el ciclo con lo de... Pero lo tienes que ir pensando, visualizando y dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque los muertitos están arriba y decimos que ya pasaron a otra vida mejor. Pero nosotros acá, a lo mejor llorando, pensándolos a cada rato, no dejamos cerrar ese ciclo. Y Elisa, yo tengo una pregunta. Dime. No sé si usted... ¿A dónde se van los muertos? Cuéntanos. Mira, yo no creo que hay como que digamos un lado oscuro. Yo creo que todo lo oscuro tenemos que pagarlo en esta vida. Todo lo que hacemos se paga en esta vida. Y pasamos a otras etapas. Si hay karmas, ¿ok? Si hay karmas y cada uno va a tener que vivir y sanar su karma. Pero al final, pues todos vamos al camino de Dios, de la Virgen o donde tú quieras. A un camino bonito. ¿Ok? Pues muchas gracias. Siempre es un placer tenerte aquí en fin. No, gracias a ustedes. De que nos des todos estos tips. Así que... Yo me lo cuido. Hagan todos estos rituales. Gracias por nuestros regalitos. Gracias por nuestras piedras y todo. Muchas gracias. Cuídalo.